Con el propósito de fortalecer la capacidad reguladora para supervisar y garantizar la seguridad de la aviación en el país. En los próximos meses iniciará operaciones la Agencia Federal de Aviación, anunció el subsecretario de Transporte, ingeniero Carlos Morán Moguel. Durante la inauguración de la edición 16 del Aeroexpo 2019, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, AIT, Morán Moguel. Destacó que será una entidad independiente y se complementará con la modernización de la normatividad en materia de reglamentación, supervisione, infraestructura. El subsecretario destacó, además, que en todos los aeropuertos se contará, a más tardar en dos años, con la performance. BASED Navigation, PBN, para la navegación y aproximación satelital. Al terminar este año tendremos esta misma capacidad en el aeropuerto de. Luca, Ciudad de México y en el futuro lo tendremos también en Santa Lucía. Todos los aeropuertos cercanos estarán incorporados. Al PBN, resaltó el subsecretario de Transporte. Morán Moguel enfatizó que México ya exporta una buena cantidad de productos de. La industria aeroespacial, somos el tercer país en el mundo. En el evento estuvieron presentes los directores generales de Aeronáutica. Civil, licenciado. Rodrigo Vázquez Colmenares, del AIT, licenciado. Alejandro Argudil Leroy, quien acudió con la representación del gobernador del Estado. México, Alfredo del Mazo Maza, de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CTA. Víctor Manuel Hernández. Sandoval, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, licenciado. Alfonso Sarabia de la Garza, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. CTA, Miguel Peláez Lira, y el presidente de Aeroexpo, licenciado. Alfredo Velázquez Maciel, entre otras personalidades. Política no vamos a ceder a intereses para construir el NIMAML o política ML o recicla plan de la CDMX para combatir inseguridad nacional. ¡Suscríbete al canal!